Con el objetivo de incrementar la percepción del riesgo de adquirir el virus del Zika y empoderar a las comunidades en prevención del padecimiento, la Organización Panamericana del Mercado Social, PASMOS, lanzó hoy la campaña Mamá Segura, Bebé Seguro de Zika. La acción forma parte de una Estrategia Nacional de Comunicación para la Promoción de la Atención de Salud y Atención del Zika, desarrollada en coordinación con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés. Desde el primer caso en noviembre de 2005, el Ministerio de Salud ha reportado 160 casos de microcefalia en el país, de los cuales 70 están asociados al Zika, informó Adrián Chávez, viceministro de la Cartera de Salud. Para el 2017 tenemos 196 casos confirmados en el tema del Zika. Hay que ver que comparándolo con datos del año pasado, ha ido bajando la tendencia de casos. Hay 61 casos de microcefalia a nivel general, de estos 22 están confirmados, hay 2 probables y sospechosos hay 37. Ya, básicamente tenemos de estos casos de microcefalia, 60 bebés pues están vivos, ¿verdad? Y hay un pacientito que es fallecido. Por medio de la campaña se facilitarán materiales educativos con información del virus, las formas de transmisión, síntomas y manifestaciones, así como las medidas de prevención, refirió PASMOS en un comunicado. Los mensajes serán llegar por medio de distintos medios, entre ellos televisión nacional, cable, radio, exteriores, prensa y pautas en línea. Para DCA TV informó Noé Pérez.